¡Prepárate! Porque este episodio se viene cargado con la info que tenés que conocer para no perderte la conversación el fin de semana. Hoy es viernes, 18 de diciembre. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Rusia queda fuera de los Juegos Olímpicos y de Qatar 2022. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, dio a conocer su sanción para Rusia por su famoso escándalo de dopaje y no podrá usar su nombre, bandera e himno en los próximos Juegos Olímpicos o en cualquier campeonato internacional, como la Copa Mundial de la FIFA, durante los próximos dos años. Hace un año, en diciembre de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje había impuesto a Rusia una prohibición de cuatro años. Se condenaba la manipulación y falsificación de datos por parte de RUSADA, la agencia rusa antidopaje. Este castigo fue apelado en el máximo tribunal que bajó la sanción a dos años durante los que ni siquiera podrán presentar ofertas para albergar importantes eventos deportivos. Oficialmente, Rusia estará fuera de las competencias internacionales hasta el 16 de diciembre de 2022, según especifica el fallo. Hablando de Rusia, estalló la polémica a causa de declaraciones de nada menos que el presidente Vladimir Putin. Y es que, en su tradicional rueda de prensa, el mandatario encendió las alarmas en todo el mundo. Aseguró que la vacuna rusa, Sputnik V, no está aprobada para mayores de 60 años. La Sputnik V está aprobada para un determinado grupo de edad de 18 a 60 años. A la gente como yo, la vacuna todavía no llega, dijo el presidente ruso. Por eso resta esperar que los científicos a cargo de Sputnik publiquen los datos sobre la fase 3, que incluye a los adultos mayores en las pruebas clínicas. Mientras tanto, la vacunación contra el coronavirus arrancará en la Unión Europea el próximo 27 de diciembre, siempre que la Agencia Europea de Medicamentos apruebe el prototipo de Pfizer-BioNTech el día 21. Es el momento de Europa. El 27, 28 y 29 de diciembre empezará la vacunación a través de la Unión Europea. Protegemos a nuestros ciudadanos primero. Esto es lo que escribió en Twitter la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Úrsula von der Leyen. Las normas europeas permiten que los países adopten individualmente decisiones sobre el inicio de campañas de vacunación, pero la Unión Europea prefiere una acción unificada para evitar que haya áreas que queden retrasadas. Volvemos a Sudamérica. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció por cadena nacional que las primeras 20.000 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 llegarán a Chile dentro de este mes de diciembre. El Instituto de Salud Pública anunció este jueves la aprobación unánime de la vacuna estadounidense que se aplicará a mayores de 16 años y que en la primera etapa, dijo el mandatario, será destinada al personal de salud de las regiones con mayores niveles de incidencia de contagio. Y en Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, superaron el miércoles pasado los 7 millones de casos confirmados y se acercan a las 184.000 muertes relacionadas a COVID-19, según informó el gobierno. El Ministerio de Salud brasileño presentó su plan de vacunación e informó que la inmunización durará 16 meses. La vacuna aún no tiene el registro en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Los uruguayos no podrán viajar a Europa por ahora. La Unión Europea cerró la puerta a los visitantes de Uruguay, según informa la agencia Bloomberg, para consignar la decisión de los gobiernos del bloque ante el incremento de los casos COVID en este país. Uruguay integraba desde julio pasado la selecta lista de 15 países cuyos visitantes podían ingresar al bloque. Ahora solamente Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia tienen permitido a sus ciudadanos ingresar a la Unión Europea. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera.gmail.com en todas las redes sociales también y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. Hecho histórico en España. La eutanasia se va abriendo camino luego de la aprobación este jueves en el Pleno del Congreso con una amplia mayoría y el voto en contra del PP, Vox y UPN de la proposición de ley que regulará la ayuda médica para morir. Tras un duro debate sobre la vida, la muerte y el derecho de cada persona a poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría, 198 diputados votaron a favor de la ley, 138 en contra y dos se abstuvieron, con lo que la norma pasa ahora al Senado y tiende a ser aprobada definitivamente en 2021. No todas son malas para Google. La Comisión Europea aceptó los argumentos de la gigante tecnológica. A través de un comunicado, Margaret Vestager, comisaria europea de competencia, explicó que aceptaron la compra de Fitbit por parte de Google, anunciada a principios de 2019 y por un valor de 2.100 millones de dólares. Durante el mes de agosto, la Comisión Europea abrió una investigación para comprobar cómo se utilizaban los datos de salud de los usuarios de estos dispositivos. En respuesta a ello, Google aseguró que el acuerdo es sobre dispositivos y no sobre datos. Las llamadas y videollamadas ya están llegando a WhatsApp Web y la aplicación de escritorio para Windows y Mac. Ya va a ser posible contestar una llamada directamente desde tu computadora. Según el portal Wabeta Info, todavía esta función se está lanzando paulatinamente en forma de versión beta, por lo que no cualquiera puede probar estas características. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, realizó importantes anuncios durante su discurso de apertura del Congreso Fútbol con F de Femenino. La Conmebol Copa América Femenina pasará a disputarse cada dos años desde el 2022. Además, la entidad propone la creación de la Copa Intercontinental en tres clubes femeninos. Conmebol va a exonerar el pago de licencias pro de entrenadoras a todas las mujeres durante tres años. Están los mejores. Este jueves se entregaron los premios The Best de la FIFA. Fue un evento virtual que se realizó en la sede de la casa madre del fútbol mundial en Zürich. Robert Lewandowski se impuso a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista de la temporada. En cuanto a mejor director técnico, Jurgen Klopp del Liverpool se impuso por sobre el argentino Marcelo Bielsa y su compatriota Hans Dieter Flick. Mientras que Manuel Neuer se impuso a Jan Oblak y Alison Becker y se quedó con el galardón al mejor arquero. Lucy Bronze del Olympique Lyon es la mejor futbolista de la temporada. Sarina Bigman de la selección de Holanda quedó seleccionada como mejor entrenadora. Mientras que Sarah Buadi del Olympique Lyon es la mejor arquera de este 2020. También el jurado entregó el famoso premio Puskas al mejor gol del año. Y en esta ocasión fue para el coreano Son Hyun Min por su conquista ante el Burnley con la camiseta del Tottenham. Hay más de Noticias Deportivas porque el Abierto de Tenis de Australia, el primer torneo Grand Slam del año, empezará tres semanas más tarde de lo habitual. Se jugará del 8 al 21 de febrero de 2021 debido a las limitaciones sanitarias en el país por la pandemia de coronavirus. El World Motorsport Council confirmó que la temporada 2021 de la Fórmula 1 contará con 23 carreras y será la más extensa en la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial. El debut será el 21 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia mientras que la última carrera será el 5 de diciembre en Abu Dhabi. Nos vamos con la música de Ringo Starr quien compartió su nuevo sencillo titulado Here's to the Knights forma parte de su próximo EP titulado Zoom In. Hoy viernes además estrena el video musical de esta canción del X-Viddle. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.